BTS ha revelado clips en vivo individuales para Take-Two. Después de un vídeo de presentación en vivo, BTS lanzó clips de cámara enfocados para cada uno de los siete miembros. Producido por Suga y el CAPITXN con RMIJ Hope, también participando en la letra, Take-Two incluye un mensaje de agradecimiento de los miembros de BTS hacia RMI, al tiempo que prometen más días buenos en el futuro. Fue lanzado como parte del décimo aniversario de BTS 2023 BTS FESTA. Mire los clips en vivo de Take-Two de BTS arriba y abajo, y háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación.